Muy buenas, soy Emilio Marquis, seáis bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso una entrevista con Marta de Untranslation, donde hace unos meses entrevisté a Óscar Nogueras, de la misma empresa, donde estuvimos hablando de la importancia de las traducciones, de calidad, tanto en marketing online, comercio electrónico, en página web, al internacionalizar, tan común y tan útil en Internet, pero claro, me quedé pendiente de entrar más en profundidad en un valor que se le daba mucha importancia dentro de Untranslation, que era la experiencia de usuario, el mimar y poner al cliente absolutamente en el centro. Y Óscar me dijo, mira, habla con Marta de mi equipo, porque ella va a poder facilitarte mucho más el hablar y el que entréis en profundidad en estos temas. Con lo cual, hoy tenemos a Marta de Untranslation, un placer poder entrevistarte. Muchas gracias, Emilio, el placer es mío, tenía muchas ganas de que llegase este día. Y era mutuo, porque estábamos en sobreaviso de que nos vimos en tu oficina, la última vez me quedé pendiente, mira, que charlamos y nos grabamos, pero ha pasado todo lo de la situación actual, así que nos estábamos grabando por Internet en Yo me quedo en casa. Y quería entrar en Customer Experience, que era lo que tenía pendiente que charláramos, porque sé que es uno de los valores fundamentales de Untranslation como agencia de traducción y de servicio lingüístico. Pero claro, en el día a día de una empresa, el decir que mima mucho el Customer Experience, ¿cómo es en el caso práctico de Untranslation? Vale. Pues a ver, nosotros desde siempre, o sea, esto no es nuevo de Customer Experience, sino desde siempre, nosotros hemos dicho que somos personas que trabajamos con personas. Y creemos que ese valor es el que nos diferencia de otras empresas de traducción y de servicios lingüísticos como nosotros. El caso es que, claro, es muy bonito decir que somos personas que trabajamos con personas, pero al final también hay que demostrarlo, que no se quede solo en palabras. Entonces, bueno, nosotros hace cosa de un año y medio hicimos un análisis de nuestra situación y pusimos en marcha el Customer Experience, ¿vale? Entonces lo que hicimos fue como determinar unas fases desde que un cliente nos conoce, ¿no? Hasta que pues llega a recomendarnos hasta a otros clientes, pues porque está muy contento y lo hemos fidelizado, como tú bien has dicho. Sí. No, porque al fin y al cabo el conseguir que ese cliente te recomiende, diríamos que como factor clave de desempeño KPI sería uno de los momentos más importantes de la empresa, de como de los mayores éxitos. Pero claro, en el día a día, en el caso práctico del equipo de Untranslation, ¿qué os repercute a vosotros, personas que trabajan con otras personas, pero el equipo de la oficina o el equipo que tenía externo, en el día a día, ¿qué repercute eso ejecutando ese Customer Experience? Vale. A ver, nosotros tenemos, bueno, tanto yo como el resto de compañeros que gestionan cuentas de clientes, tenemos pues una forma de analizar, ¿no? Unos documentos, una base de datos en la que tenemos cada uno en los clientes que gestionamos y máximo una vez como semana debemos mirar pues en qué fase está cada uno de nuestros clientes y pasarlo de fase cuando corresponde o dejarlo en la fase en la que está. El caso es que esté en la fase en la que esté, por supuesto hay que llevar a cabo las acciones que corresponden a cada una de ellas. Por ejemplo, Emilio, existe una fase determinada que es la de cuando el cliente ya pues se decide a usar, bueno, sí, hacer uso de nuestros servicios y contar con nosotros para su primer proyecto. Entonces, nosotros lo que hacemos en esa fase es regalarle al cliente un roadmap, una hoja de ruta. Entonces, ese roadmap o hoja de ruta es como una oca, ¿no? Como el típico juego de la oca en el que el cliente puede ver pues cómo puede pasar de fase en fase hacia el éxito en su comunicación internacional. Es que lo de ese juego de la oca con ese roadmap, que quiero verlo porque precisamente estamos en negociaciones ahora precisamente para que seáis mi agencia de servicios lingüísticos y tengo curiosidad por ver en primera persona esa hoja de ruta. Pero, a ver, esa hoja de ruta tiene esa distinta fase que hemos comentado desde la negociación, el comienzo, el ir adaptando el proyecto a nivel de traducción según las necesidades de expansión de determinados países, luego trato en tiempo real con algún cliente que me pueda llegar a mí, que vosotros me hacéis el servicio comercial en tiempo real, al menos en la parte de traducción. Pero, claro, eso es en múltiples fases hasta que llegamos a la parte final de cliente fidelizado, un gran engagement, os recomiendo. Vale, pero en toda esa fase de esa hoja de ruta, ¿hay algún punto más decisivo que otros? No. Yo creo que lo importante de aquí no es una fase determinada, sino que el cliente sea consciente que parte desde un punto y que con nuestra ayuda y acompañándolo durante el camino llegará a otro punto en el que realmente su comunicación será exitosa. Es decir, lo importante no es que el cliente perciba una fase como tal, sino que perciba que efectivamente lo estamos acompañando. Y ya por ir terminando la entrevista, decíamos que lo importante de nuestra labor de conseguir y esforzarnos por tener un customer experience lo más potente posible es conseguir que ese marketing boca oreja funcione, que el cliente se convierta en un buen embajador de marca y acabe consiguiéndose ese cliente. Pero, ¿hay alguna forma de conseguir que el número de ese tipo de recomendaciones sea mayor de lo habitual? ¿Hay alguna forma en la que se pueda mimar precisamente ese aspecto para conseguir más habitualmente ese marketing boca oreja? Sí. Bueno, a ver, a esta pregunta en concreto te quiero comentar dos cosillas. Por una parte, nosotros hacemos un análisis de cuál es la fuente por la que entran clientes. Entonces, hay un porcentaje bastante grande que es clientes recomendados. Es decir, un cliente ya existente nos recomienda otro nuevo. Entonces, una vez detectado ese porcentaje, que era bastante grande, obviamente queremos que eso se mantenga o suba. Entonces, a raíz de eso nos dimos realmente cuenta de la importancia que tiene la recomendación, ya no solo de un cliente a otro cliente, sino también en Google My Business, ¿no? Sí. Entonces, nosotros en una fase determinada le pedimos el favor a los clientes de que nos recomienden en Google My Business si quieren. Por supuesto que no es una imposición, pero sí que se lo pedimos como favor. En cuanto a eso, pues hay varias respuestas. Hay clientes que hacen la recomendación sin que se la pidamos. Hay clientes que en cuanto se la piden, pues te la hacen corriendo. Y hay otros que no la hacen porque se olvidan o porque no tienen tiempo o simplemente porque no les gusta. Pero sí que es verdad que yo creo que cada vez todos somos más conscientes de la importancia que realmente tiene pues eso, recomendar algo que te ha ido bien o que te ha ido mal. Recomendarlo en la red, que otros puedan leer cómo te ha ido a ti, porque al final eso también, cuando tú necesitas otro servicio con otra empresa, pues por supuesto que vas a valorar opiniones externas, ¿no? Con lo cual, al fin y al cabo, lo que hay que incentivar es precisamente a aquellos que lo hacen o de moto propio o lo hacen muy rápido. Si eso mejora, es que es muy buena señal. También hay que comentar que, de cara a la audiencia que nos está comentando, es que por experiencia, cuando un cliente viene precisamente por otro cliente por recomendación, el entrelazamiento que hay con ese nuevo servicio que vas a contratar suele ser de bastante mejor feeling, mucho más agradable y mucho más potente esa relación que se crea precisamente más por recomendación, más que por otras vías de conseguir clientes como comprar publicidad, etc. Pues Marta, lo que quería precisamente ahondar contigo, que en el Customer Experience, me sigue ahondando en que sí, que os lo tomáis muy en serio y desde luego voy a ver ese roadmap, esa hoja de ruta, la quiero ver en persona dentro de poquito, con tu permiso. Claro que sí, Emilio. Muy bien. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y por esta entrevista y para quienes quieran tanto interactuar contigo, te tienen en LinkedIn, pero aparte, para contactar tanto con Marta de Untrán Lichon como para contactarles directamente para vuestras preguntas o para preguntar por ser clientes, os pondré en la barra de descripción el cómo contactar directamente con Marta y con todo el equipo. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos en las redes. Vale, gracias a ti, Emilio. Que sigamos bien. Hasta luego. Un placer. Saludos. Adiós.